El segundo y último viernes de cada mes están en los jardines de la UNIAC Cienfuegos, los Juglares de Aida. Los Juglares de Aida empezó hace más de un año, año y tanto, en el Centro Dramático de Cienfuegos. Es un espacio que surgió con la idea y la necesidad de algunos jóvenes de poder compartir su obra, su arte a nuestra hermosa ciudad y también mantener las tradiciones en cuanto a la cultura, poder llegar, a pesar de que es para todo el público, poder llegar sobre todo a los jóvenes. Los integrantes del proyecto son los anfitriones de siempre. Tenemos a Adrián de Aizón, que es nuestro trovador, Beatriz Nenigen, nuestra cantante, y quien les habla, que es, bueno, soy escritor. Todos de alguna manera u otra estamos vinculados a la HS, somos miembros de la HS. Y, bueno, tenemos otras muchas amistades que poco a poco nos han ido incorporando con el paso del tiempo, como tenemos a Héctor Leandro, que es miembro de la UNIAC, escritor. Y Eiko, que es nuestro community manager, siempre encargado de las promociones. Y algunos amigos como Pedro Cova, que también es trovador. Los Juglares de Aida, en primera, es un misterio. Lo que hicimos es como que Aida para nosotros es como una musa. O sea, y los Juglares somos estas personas que hacemos arte y lo compartimos con el público, con la gente. Ciertamente, el misterio en torno a estos muchachos crece y suma seguidores y colaboradores. Yo creo que todo inició en el curso de poesía que impartía el poeta Ian Rodríguez, acá en la provincia. Se llamaban Palabras con Sombra de Ámbito. Ahí nos reunimos un grupo de jóvenes, por supuesto, interesados en la poesía. Y creo que a partir de esos encuentros, entonces, pues comienza en la figura de Pedro y de Adrián a gestarse esta idea de unirse en algún momento, de crear un espacio para compartir el arte, específicamente la poesía y la trova en el caso de Adrián. Yo creo que lo que más atrae, quizás, puede ser la búsqueda y el deseo de las personas que formamos parte del proyecto, de encontrar ese camino que nos conduce al arte. Es una manera de búsqueda y una manera también de descubrimiento. Yo creo que los jóvenes se sienten motivados por eso y de ahí viene entonces todo lo demás. Es así que los Juglares de Aida se reúnen para mezclar poesía y canción y regalar su arte a jóvenes y no tan jóvenes que decidan ser cómplices de sus tardes de viernes en los jardines de la Uniax Cienfuegos. Liz López García, Notisur.